Una estrategia de seguridad denominada Abre Tus Ojos realiza la Policía de Infancia y Adolescencia para la prevención de sustancias alucinógenas y otras problemáticas que se registran en las instituciones educativas y el hogar. Son múltiples las problemáticas que se generan en torno a los jóvenes y niños, población vulnerable a todo tipo de ataques físicos y psicológicos. La estrategia Abre Tus Ojos viene de la mano con la ley 1098 que es el Código Proteccional de Infancia y Adolescencia. La estrategia Abre Tus Ojos está constituida por todas las temáticas de prevención como es el consumo de sustancias, embarazo en adolescentes, el bullying, los delitos cibernéticos, todo lo que tiene que ver con riesgos que vulneran los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. En eso va encaminado la estrategia del programa Abre Tus Ojos, que es la parte preventiva con la que trabaja el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de este distrito. Uno de los entornos más peligrosos para la juventud son las redes sociales, desde donde pueden ser accedidos mediante engaños. Un riesgo latente todo el tiempo. Ustedes saben que personas inescrupulosas están muy pendientes de la inocencia de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ellos aprovechan esa facilidad de llegarlos a ellos, ya que ellos están metidos en las redes sociales, Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, y aprovechan las formas más fáciles de llegar a ellos, que es haciéndose pasar por adolescentes, por niños, niñas, buscando perfiles falsos de otros niños de otros países, por ejemplo, y buscan llegar a estos adolescentes con falsas identidades. Es también a través de redes sociales que algunos inescrupulosos ofrecen sustancias psicoactivas a domicilio. Es posible que se presenten nuestros adolescentes, son los más vulnerables, incluso cerca a las instituciones educativas. Por eso el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia hace extensiva las sensibilizaciones, no solamente a los estudiantes en las instituciones, sino también a los profesores, a los docentes, a los padres de familia y a la comunidad en general, para que nos informen de cualquier tipo de estos casos, acerca del microtráfico, que lo denuncien, acérquense acá al Distrito de Policía, a la Casa de Justicia, a las oficinas de infancia y adolescencia, o a la Fiscalía General de la Nación. Una estrategia para proteger a los niños y adolescentes, para lo que se necesita el apoyo de la comunidad, denunciando cualquier acto sospechoso.